La Biblia de la Paz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo ello, unido, todo lleva a la casa memorial y al director, al proceso de selección de director, a todos los objetos de poder, en cuanto a quien los controla. Sí. Sí. Gracias. 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 ¿Para qué tiene la agencia esa cosa? Que alguien conteste, joder! ¡Necesitamos refuerzos! Marshall, ¿sigues ahí? ¡Mierda! Estamos tan cerca. Hay que darse prisa. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Si alguien me escucha, la resistencia es muy intensa. Hemos retrocedido al Departamento de Suerte. Que todo el personal acude de inmediato. Gracias por ver el video 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 Ya veo... Otro objeto de poder... Y ahí están... Como hipnotizados... Gracias por ver el video 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 ¿Está bien? ¿Voluntario? ¿Está bien su traje? Sí Vale... Listo... Abranle la puerta al señor Warren, por favor... Abranle la puerta a la puerta... Y a la hora de mandar al celular Y a la hora de mandarse, la puerta al İssec No... Y a la hora de ir Vanessa... No, no voy... ¡Suscríbete! 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 Ahí está. Empezaba a preocuparme. Llamame Jessie. Trench me pidió que te buscara. ¿Dijo que podías ayudar? ¿Y se ha inmutado? ¿En serio? Por lo menos parece saber lo que está pasando. Igual sabe algo de Dylan. Yo puedo librarme del GIS. Soy la potencia que os falta. Buena respuesta. Me está poniendo a prueba. Abrirle paso. Tendremos que cerrar la puerta cuando pase. Lo siento, no puede haber fisuras. Tendremos que cerrar la puerta. Viene la puerta. Tendremos que cerrar la puerta. Tendremos que cerrar la puerta. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo soldados por allí. Tenemos que ayudarles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a destrozar la zona! ¡Va a destrozar la bomba! ¡Cuidado con los preguichiles! ¡Gracias! 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 Parece espagada. ¡Esto va a doler! ¡Gracias! No, no. ¡Vamos! 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 ¿Al laboratorio o por aquí? Vale. Estos Ares son lo tuyo. Parece que Darlene los creó. Igual que casi todo por aquí. Si Marshall no puede ayudarnos con lo de Dylan, es nuestra mejor apuesta. Suponiendo que siga vivo y libre de His. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú me has traído aquí? ¿Alguna idea de cómo arreglarlo? Hola, directora. Tenemos un problema nuevo. Hay que hacer que la máquina de los Are funcione. He cambiado un par de bujías, pero esto tiene pinta de ser más difícil. Darling debía de tener un sistema. El azar le es un concepto ajeno. Las tarjetas, los símbolos y los terminales. ¿Qué relación tienen? Veré qué puedo hacer. Necesitamos todas las tarjetas perforadas. Necesitamos todas las tarjetas perforadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ha mirado en el piso de arriba? ¡Suscríbete al canal! Cada tarjeta corresponde a un terminal. ¡Suscríbete al canal! Estos dibujos de la pizarra pueden ser importantes. Parece que trabajaba en algo relacionado con estos símbolos. ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué ponen estas pizarras? ¿Qué significan los símbolos? 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 Gracias por ver el video. Encontrar a Darlene. Esa podría ser la clave para detener el GIS. Gracias por ver el video. Por aquí. Este camino lleva a investigación central. Gracias. 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 Gracias.